Al noreste del estado de Oaxaca se encuentra el municipio de San Pedro y San Pablo de Quistepec, una comunidad mixteca de al menos 2.000 años de antigüedad, por lo que alberga infinidad de costumbres y tradiciones relacionadas con la fe y la veneración. Una de ellas es la celebración en honor al Señor del Perdón, llevada a cabo este segundo viernes de cuaresma desde hace más de 100 años. Esta devoción surge a través de la necesidad de lo que sucedió en la quemazón en el pueblo, de las frivialidades que se suscitaron. Y poco a poco con el tiempo fue creciendo esta fe porque el Señor al escuchar de los ruegos de las personas de su fe, el Señor les dio respuesta en diferentes lugares, sobre todo en aquellos que son adoradores, devotos al Señor del Perdón, les ha concedido muy grandes milagros. Esta festividad se celebra de forma masiva, ya que acuden miles de peregrinos de diversos estados, como lo es Veracruz, Puebla, Estado de México, entre otros. Muestra de ello es la gran cantidad de apoyo con la que cuenta la organización y la mayordomía, así lo comenta el presidente de la comunidad. Muy contento, muy contento de que vengan a visitarnos y aparte de la fe, con el Señor del Perdón, muy agradecido. Aquí nos encontramos apoyando a nuestros compañeros, sociedad católica, a la mayordomía. Estamos todos trabajando en equipo para que la gente que nos visita, nuestros peregrinos que son bienvenidos a Tequistepet, se sientan seguros, se sientan contentos y que lleven este evento, que vengan con alegría a esta festividad. Para nosotros es un honor. En este año se pretende recibir cerca de un poquito más de 10 mil peregrinos. Por supuesto, esta celebración no sería posible sin el excelente trabajo de la mayordomía 2024 Ruiz Herrera, lo cual año con año se conforma por integrantes voluntarios. Es una alegría para nosotros estar en este servicio para la comunidad, para el Señor del Perdón. Para nosotros es una gran bendición volver nuevamente a nuestro pueblo y ser serviciales para los peregrinos, que vienen con tanta fe, con tanta devoción a nuestro Señor del Perdón. Le tenemos un gran afecto. Mis hermanas vinieron desde casi dos meses, tres semanas. Es tres semanas y estuvieron, están limpiando los frijoles, están haciendo todo lo que es la cocina, porque como mayordomo les corresponde darles de comer gratuitamente a cada uno de los peregrinos que con tanta fe vienen. Y para esto es bastante trabajo porque hay que estarles sirviendo calientito su comida a cada uno de ellos. Y pues es una alegría para nosotros profunda estar ayudando. Cabe recalcar que San Pedro y San Pablo Tequistepec formó parte de uno de los acontecimientos más importantes de nuestro país, la Revolución Mexicana, la cual fue clave para el comienzo de la veneración del Señor del Perdón, pues en 1914 los zapatistas de Guerrero tomaron al pueblo y lo incendiaron, provocando la infame quemazón. Esta tragedia desató numerosas enfermedades y problemáticas en la comunidad que siempre había sido muy tranquila antes de este suceso. No fue hasta 1916 que una vidente religiosa tuvo la visión que dio pie a dicha devoción por parte del pueblo. Así lo relata el padre y escritor Eduardo Rivero. La quemazón fue en 1914, plenos años de revolución. Para el 16 estaba reconstruyendo al pueblo y una socia de la sociedad del Sagrado Corazón y de la Virgen María tiene un sueño que para que se acabaran las calamidades del pueblo, era necesario transformar una imagen, cosa muy rara. En sus imágenes de Cristo tenía un santo entierro, Señor de Jerusalén le llamaban. Entonces de Semana Santa sacan varios Cristos según las advocaciones, este era el santo entierro. Y esta vidente Virginia dice en su revelación que el Señor de Jerusalén del santo entierro debe ser transformado en el Señor del perdón, Señor de la reconciliación, para que se acaben las calamidades del pueblo. Esta es una revelación del 1916. En 1918 se reúnen los hombres de Tequistepec para un retiro y el párroco de ese entonces oye al evidente y les propone. El pueblo acepta, tenemos los nombres de los que participaron en esos ejercicios de retiro. Son documentos muy históricos y en 1918 empieza la transformación, ya no es el santo entierro, sino crucifican al Cristo, estaba acostado en la urna y es el actual Señor del perdón. Y empieza en el 18, la primera fiesta en Semana Santa del Señor del perdón. Para el pueblo de Tequistepec, la religiosidad y la espiritualidad han sido parte importante de su cultura, no desde la colonización, sino desde la antigüedad. Sin embargo, lo que realmente caracteriza a la identidad cultural es la forma en que ambas tradiciones convergen en una misma y la calidad de su gente para recibir a los peregrinos en este segundo viernes de cuaresma en honor al Señor del perdón. El Señor que le ha hecho milagros no solamente a las personas de esta comunidad, sino a cada una de las personas que cree en él. Nuestra espiritualidad mexicana no es puramente cristiana occidental romana. Tiene raíces milenarias muy profundas en riquezas de espiritualidad indígena. En este caso de Tequistepec, en el dios del maíz, que es degollado, es enterrado y renace para darnos vida. Así el Señor ve y todo. En la cruz dio la vida para darnos la salvación eterna. Sin duda, esa es una festividad para celebrar la tradición, la fe y la solidaridad a nuestro amado Señor del perdón, así como una oportunidad de reflexionar y de reconectar con la espiritualidad. Por lo que no importa de qué parte seas, el municipio de San Pedro y San Pablo Tequistepec siempre te recibe con los brazos abiertos para honrar a nuestro Señor del perdón. En este año, número 106 y de todos los milagros que ha realizado, además de las actividades que fueron todo un éxito gracias a la mayordomía Ruiz Herrera 2024, al amor y a la fe que les hizo visitar esta comunidad que siempre los recibirá con gran calidez y gran amor. Nos vemos el siguiente año. Los invitamos a que se acerquen al sacramento de la reconciliación para que reciban a Jesús la Eucaristía. Muchos hoy no creemos en la Eucaristía. Muchos hemos dejado de decir a Jesús la Eucaristía y sin saber que es el centro primordial y esencial de nuestra fe. Los invitamos a que vengan a este pueblo, a este santuario, a que día con día el Señor en su misericordia y rica nos concede la vida, la alegría y el gozo para llegar a la vida eterna y que en esta cuaresma nos esforcemos por un verdadero cambio de vida y una conversión hacia Dios. Que Dios los bendiga a todos. En la cámara, Juan Carlos Cortés, Palmira Ruiz, Global Magazine TV.